Estamos el día de hoy en un momento que nos llena de orgullo y de emoción. Orgullo por estar aquí reunidos para la puesta en operatividad del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión. Y por eso es que este hospital emblemático, nivel 2 de complejidad, no podía dejar de contar con todos los adelantos y la tecnología que merecía esta región y sus pobladores. Y siguiendo las políticas del gobierno, de acercar la salud a todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias siempre por todo el apoyo y el trabajo en equipo. Estamos reemplazando hospitales del siglo pasado y cumplieron ya su vida útil. La tecnología ha cambiado, el equipamiento ha mejorado y tenemos la obligación como autoridades de dar un servicio con lo último de tecnología a los ciudadanos, a lo cual los alcaldes, el gobernador, la ministra nos debemos. Gracias. 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 Gracias.